Un hombre se hace pasar por un empresario multimillonario con vida lujosa para estafar a la chica que conoce por Tinder. Sin imaginar lo que pasará. Por eso hoy, el estafador de Tinder. Recuerda que si te gustan los videos, puedes apoyar el canal dando me gusta, suscribiéndote y activando las notificaciones. Es gratis y realmente me ayuda a seguir creciendo. Ahora sí, comenzamos. El inicio de esta historia sobre el amor, ya que nuestro protagonista Cecil está en una constante búsqueda por su príncipe azul y por eso descargó Tinder hace 7 años. En todo este tiempo, ha conseguido más de mil matchs. Y un día se encontró el perfil de un chico llamado Simon de ropa elegante y con más de 100.000 seguidores en Instagram. Rápidamente comenzaron a hablar y esa misma noche Simon le invita a un lujoso hotel porque solo estará esa noche en Londres. Y sin dudarlo, Cecil asiste quedando deslumbrada al verlo por primera vez, ya que las fotos de las redes son reales. El chico le cuenta que es el CEO de una empresa de diamantes que pertenece a su padre. Que tiene una hija pequeña aunque está separado de la madre y además le invita a un viaje relámpago a Bulgaria. Cecil acepta y al llegar un extravagante jet privado queda impactada con esta primera cita, ya que también está presente su ex y su hija ya que tienen una buena relación. Al llegar al hotel, el chico le roba un beso románticamente y luego de hacer el delicioso comienzan a sentir una conexión emocional. Poco después, Simon recibe muchas llamadas de trabajo y por eso deciden regresar a casa. Con el pasar de los días, Cecil comienza a extrañarlo y a través del chat continúan conversando. Él envía lindos regalos y la sorprende visitándola en dos ocasiones. Una de esas veces, Simon le pide que sea su novia y para comenzar una relación sincera, le confiesa que vive bajo amenazas de muerte ya que el negocio de los diamantes es peligroso y su familia tiene algunos enemigos. Es por esto que constantemente se encuentra viajando y a partir de allí nuestra protagonista decide apoyarlo en lo que necesite. En otro lugar conocemos a Pernilla que también conoce a Simon a través de su perfil en Tinder. Y a pocas horas de conversar, el chico le regala un boleto de avión a Amsterdam para verse en persona. Al reunirse, comienzan a pasarla bien juntos en medio de una cena en un lujoso restaurante. Pero a pesar de estar encantada con él, Pernilla no siente una conexión romántica y por eso decide que es mejor quedar como amigos y él acepta. Después de semanas en contacto, Simon le pide a Cecil mudarse juntos, por lo que ella comienza a buscar un departamento para ambos con un presupuesto de 15 mil dólares mensuales. Esa misma noche la chica sorprendí de la madrugada con fotos y videos que Simon le envía en donde se ve su guardaespaldas Peter herido ya que ambos fueron atacados por sus enemigos. Resulta que por seguridad y para evitarse rastreado, Simon debe dejar de usar su tarjeta de crédito y por eso le pide prestado a su novia su tarjeta durante las próximas dos semanas. Ella accede porque confía en él, pero el problema es que su límite de crédito no es muy alto y en pocos tiempos la tarjeta es bloqueada. Así que para resolver esto, Simon le pide el favor de llevarle 25 mil dólares en efectivo. Sin ninguna otra opción, Cecil decide pedir un préstamo y cuando se reúne con él para dar el dinero, reciben una llamada de su equipo de seguridad ya que sus enemigos siguen tras ellos. Y por eso Simon le recomienda a su novia bloquear todas sus redes sociales para que no lleguen a ella. Esa noche, decide huir con su guardaespaldas para estar a salvo, por lo que se despide de Cecil y de sorpresa aparece con Pernilla para irse de fiesta juntos. Todos estaban muy ebrios, sobre todo el guardaespaldas de Simon Peter. Al pasar los días, la tarjeta de crédito de Cecil continúa bloqueándose constantemente debido al uso en diversos países. Y como el límite es muy bajo para los gustos del empresario, él decide hacer pasar a su novia como empleada de su empresa ante el banco. Durante uno de estos viajes, Pernilla conoce a la novia rusa de Simon y cada vez Cecil se aleja más de él, ya que el peligro de sus enemigos continúa. Pero sin saber, sigue ayudándolo a costear lujosos viajes por Grecia y Roma, paseos en helicópteros y lujosas cenas. Por lo que con el pasar de los días, tiene que recurrir a más préstamos que en total suman una deuda de 250 mil dólares. Cuando nuevamente se reencuentran, Cecil nota que su novio está más frío que nunca. Pero aún así, él le da un cheque por 500 mil dólares para compensar la ayuda que le brindó. El problema es que al intentar cambiar el cheque, ella descubre que no tiene fondos. A partir de allí, Simon comienza a responderle a la defensiva diciéndole que eso no es problema suyo, dejándola sola a nuestra protagonista con deudas en nueve bancos diferentes. Desesperada por esto, Cecil decide llamar a la empresa de su tarjeta y dos agentes van a su casa para escuchar su historia, quienes al ver una foto de Simon le confirman que se trata de un estafador profesional que usa varias identidades para engañar a sus víctimas. Pasan unos días más y al no recibir respuestas sobre el dinero, Cecil decide bloquearlo en WhatsApp, por lo que poco después sus padres reciben una llamada de Simon en donde la amenaza diciéndole que debe tener cuidado con lo que hace a partir de ahora. Con el corazón roto y muchos problemas financieros, nuestra protagonista cae en depresión, y cuando comienza a pensar en el suicidio, decide que debe internarse en un hospital psiquiátrico. Una de esas noches, Fernilla recibe un mensaje de Simon en donde le cuenta que su familia fue acusada de tráfico de diamantes, y por eso las autoridades han congelado su cuenta bancaria. También le envía fotos en donde vemos que tanto él como su guardaespaldas están heridos y la convence de que ambos están en peligro, diciéndole que todo es culpa de sus enemigos. Así que para salir del aprieto le pide prestado 30 mil dólares, y Fernilla con toda la intención de ayudarlo toma ese monto de los ahorros que tiene para comprarse una casa. Días después, Cecil obtiene más información sobre Simon gracias a Amex, y así descubre el nombre de Simon Hayut, que al googlearlo encuentra un artículo finlandés sobre un hombre de Israel que se dedica a engañar mujeres. Las primeras tres víctimas lo denunciaron y por eso el hombre fue a prisión, pero al salir comenzó a vivir una vida de mentira, y con esta información Cecil decidió comunicarse con el periódico más importante de Noruega. Así conocemos a Natalie y Christopher, quienes acceden al historial completo del chat entre Cecil y Simon en donde hay pruebas de textos, fotos, audios y videos. Los periodistas logran ubicar el nombre de las tres primeras víctimas, y una de ellas resulta ser la misma mujer con la que viajó nuestra protagonista, a la que conoció como la ex de Simon. Además, logran contactar a un periodista israelí que los ayuda a ubicar la dirección de Simon Hayut, y al llegar a su casa se encuentra con una señora que dice ser su madre, pero que no tiene contacto con él desde que cumplió 18 años. Al ir con la policía israelí, confirman que Simon y Simon son la misma persona, y que es uno de los más buscados del país, ya que se le acusa de estafar con cheques falsos. Al pasar de los días, Pernilla continúa esperando su dinero de regreso, y la semana siguiente Simon le envía el comprobante de una transferencia por 100 mil dólares, lo cual la deja sorprendida porque su deuda era solo de 40 mil. El supuesto millonario le dice que el banco no quiere liberar el dinero porque él está fuera del país, así que para solventarlo le pide comprar algunos vuelos con su tarjeta. Después a Simon se le ocurre darle uno de sus lujosos relojes para que de esta manera pueda pagar la deuda. Mientras tanto, los periodistas relacionan el nombre de Pernilla con Simon gracias a los extractos bancarios de Cecil, y uno de ellos decide escribirle por Facebook. De esta manera, la chica se reúne con el periodista y así se entera de toda la verdad sobre su amigo, que realmente maneja un gran esquema de fraude en donde usa el dinero de una chica para impresionar a otra y así convencerla de ser rico para estafarla usando sus tarjetas, sin que su nombre aparezca por ningún lado para evitar problemas legales. Al día siguiente, Pernilla debe reunirse con él para buscar el costoso reloj, y por eso los periodistas están dispuestos a acompañarla con el fin de conseguir pruebas. La idea es grabarlo en la ciudad para demostrarle a los policías que pueden atraparlo, y por suerte logran hacerlo. Pero de pronto Simon descubre que alguien con una cámara los persigue, así que enfurecido decide escapar en el auto. Pernilla se encuentra con él y su supuesto socio comercial quienes comienzan a hablar en hebreo entre sí, y por suerte ellas se las ingenian para escapar de ellos diciendo que tiene miedo de sus enemigos. Días después, Pernilla va a una casa de empeño y ahí descubre que el reloj de Simon es falso, por lo que decide llamarlo para desenmascararlo. Pero el estafador la amenaza con hacerle daño por haberle mentido. Al saber todo esto, Cecil piensa que la única solución es exponer la historia para evitar que otras personas caigan en su trampa. Y cuando la noticia se hace viral, tanto ella como Pernilla comienzan a recibir burlas por redes sociales. Por suerte ambas logran conocerse y en poco tiempo generan un gran vínculo. Juntas comienzan a dar entrevistas para visibilizar la noticia, logrando denuncias formales contra Simon en siete países distintos, ya que cada vez aparecen más víctimas. Después nos vamos a Praga, en donde conocemos a Aileen, que un día, mientras esperó un avión para reunirse con su novio, se encuentra una noticia en Instagram en donde aparece una foto de él. Al leer el artículo, quedó impactada porque dicen que su novio es un estafador, y al igual que nuestra protagonista, Aileen también conoció a Simon por Tinder y fue a un hotel cinco estrellas en su primera cita. Ahora tienen una relación seria desde hace más de un año, y al igual que en los otros casos, también buscaba un departamento para vivir juntos. Recibió fotos en donde Peter aparece herido, y por si fuera poco, Aileen también le ha prestado un total de 140 mil dólares. Al aterrizar en Amsterdam, la chica decide fingir que la noticia es una mentira de sus enemigos, y se las ingenió para contactar a Pernilla, con quien organizó un plan para atraparlo, pero antes quiere recuperar su dinero. Resulta que ella trabaja para la industria de la moda de alta costura, y sabe que el armario de Simon vale mucho, así que le propone vender parte de su ropa para salir de sus aprietos económicos, y él accede. El estafador le manda por correo una nueva tarjeta de crédito a nombre de David Sharon, por lo que ella comienza a creer que esa es una nueva identidad, y no duda en notificarlo a la policía. Un día Aileen lo acompaña al consultorio de un cirujano plástico, ya que Simon quiere cambiarse el rostro, pero el médico se niega a hacerlo porque piensa que eso es algo que haría un criminal. Al día siguiente, la chica se lleva tres maletas repletas de su ropa, y al regresar a casa prepara los costosos atuendos para ponerlos en venta en internet, y poco a poco va recuperando su dinero sin decirle nada a su supuesto novio. Ella realmente está estafando al estafador de Tinder, y tres semanas después Simon finalmente entiende que Aileen se está quedando con el dinero de su ropa, por lo que ahí comienza a ser agresivo y después a suplicarle. Ayúdame por favor, no tengo a nadie más, solo te tengo a ti. En medio de esos chats, Simon le pide el favor de comprarle un boleto de la lotería, ya que no tiene donde dormir y no está recibiendo más dinero. A estas alturas podemos ver fotos del estafador con una barba descuidada, comiendo sobras de centros comerciales y durmiendo en hostales baratos, por lo que se nombró a sí mismo como el rey de los indigentes. Otra mañana Simon le pide a Aileen un boleto de avión a Grecia para arreglar sus problemas, pero cuando ella le responde nota que su respuesta no le llega, por lo que supone que el chico ya se encuentra volando. Gracias a Google descubre que hay un vuelo justo a esa hora, y sin perder tiempo envía un email a la policía para notificar el nombre de su nueva identidad. Hora después el mismo Simon le envía un mensaje para contarle que ha sido arrestado. Al enterarse de la noticia, Cecilia y Pernilla no pueden contener la emoción, porque tal como él decía cuando las amenazaba, toda acción tiene una consecuencia. Pero lamentablemente Simon fue condenado a 15 meses de prisión por los crímenes cometidos en Israel, y solo cumplió 5 meses antes de ser liberado. Después comenzó a ofrecer charlas de asesoría comercial, mientras que su supuesto guardaespaldas no fue vinculado con él en ninguna actividad ilegal. La madre de su supuesta hija niega cualquier delito, y su novia rusa lo dejó al enterarse que la había engañado. Simon no tiene ninguna relación con la verdadera familia Leviev, y en la actualidad vive en libertad en Israel, aparentando no tener problemas económicos en las redes sociales. En cambio, Cecil, Pernilla y Aileen continúan pagando sus deudas, aunque esta última sigue vendiendo algunas de sus prendas de alta costura. A pesar de que se estima que estafó unos 10 millones de dólares, Simon no fue acusado por fraude, y no quiso participar en este documental diciendo que demandará la producción por difamación en su contra. Mientras tanto, Cecil continuó usando Tinder ya que aún tiene esperanzas de encontrar el verdadero amor. Esto fue El Estafador de Tinder. No olviden darle like, comentar sobre qué otras películas quieren ver en el canal, suscribirse y activar la campanita para no perderse los próximos videos.